Hoy levantamos tu nombre Señor, en alabanza y lo hoy Con regocijo y nueva atención, rendimos adoración Solo en ti podemos ver ser, poderoso de Dios Rendo gloria, honra y poder, me pertenece mi Rey Eres el único ser que digno es de recibir el poder De los ejércitos eres Señor, eres Dios más amado Viste a tu hijo en prueba de amor, para ser mi vencedor Nadie siempre puede enfrentar, eres el único Dios Coronador de majestad, habitas en santidad Toda creación ante ti se humillará, su rodilla se costará Y toda lengua confesará, que Jesucristo es Señor Hoy levantamos tu nombre Señor, en alabanza y lo hoy Con regocijo y nueva atención, rendimos adoración Nadie siempre puede enfrentar, eres el único Dios Coronador de majestad, habitas en santidad Toda creación ante ti se humillará, su rodilla se costará Y toda lengua confesará, que Jesucristo es Señor Que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Señor El Señor